Voy vos, Narval, voy. Empezamos. Este reloj tiene la referencia PY037, tiene un movimiento automático de millota número 9015, tiene una resistencia al agua de 30 bar o 300 metros, un cristal de zafiro y unas dimensiones de 41 milímetros de ancho, 50 milímetros de altura y 13 milímetros de grosor. La distancia entre asas es de 22 milímetros, el peso del reloj 200 gramos y el precio del reloj 480 dólares americanos. Para más información sobre este y otros modelos de Foibos, pasen a foiboswatch.com o a través de reloj.ro diagonal foibos. El Foibos Narwal o Narval, un animal marino del cual hablaremos más en un momento, es el más reciente lanzamiento de esta emocionante marca que se enfoca a hacer relojes de buceo y esta vez nos trae este precioso reloj que tiene una inspiración vintage y unos toques modernos. El reloj se inclina fuertemente en la estética de los relojes de buceo de los 70's, en particular me recuerda al Shum de Omega, un curioso reloj de buceo desarrollado por Omega durante de esa década, aunque este Foibos lo hace con mucho más estilo, con algo de personalidad, con características que lo hacen distinto y con una resistencia al agua mayor. Por la parte superior tenemos el logo de Foibos impreso a las 12, ese Kraken con corona y estrellas. Por la parte inferior de la esfera tenemos Automatic y en rojo tenemos 300 metros la resistencia del agua. Más abajo a las 6 en punto tenemos la ventana del fechador con un marco metálico. Alrededor de esa esfera tenemos índices metálicos aplicados, así como dos manecillas de horas y minutos que son rectangulares y un segundero relativamente sencillo con un detalle de diseño en la punta. Alrededor de la esfera tenemos índices tanto de horas marcados con círculos como de minutos y segundos impresos en líneas. Todo esto está montado e impreso sobre una esfera metálica reflectiva con una textura como desgastada, rayada, la cual es bastante curiosa y creo que no había visto una en particular con este efecto. Tenemos además un bisel giratorio muy clásico en su diseño con números claros, marcadores del 0 al 15 y después de 5 en 5 alternando barras y números arábigos. Una caja con una geometría muy marcada, muy angular que nos muestra tanto cepillados como detalles pulidos, como lo son esos facetados por los lados, así como la parte superior y de enfrente de esas asas. Por el lado derecho de la caja tenemos una corona enroscable con el logo de Foibos y tenemos un brazalete de eslabones muy delgados, más gruesos en las orillas, más delgados al centro, alternando segmentos cepillados y pulidos. Este brazalete tiene un broche, el cual está grabado con el logo de Foibos, dos pulsadores de seguridad. Y por la parte de atrás tenemos una tapa decorada con ese narval. Alrededor de la tapa tenemos cristal de zafiro automático resistencia al agua de 300 metros, 990 pies. Para los que no sepan, el narval es un cetáceo pariente de la beluga que vive sobre todo en los océanos del Ártico, cuyos machos se caracterizan por tener lo que parece un cuerno que en realidad es un colmillo que sale de su cabeza y algunos los conocen como los unicornios del mar. No tengo mucho que decir sobre este reloj, más que me gusta mucho. Creo que es un reloj muy atractivo, es muy grande, es muy reflectivo. Entonces todo eso lo hace en un buen reloj accesorio. Es interesante esa caja con esa geometría tan marcada, esos ángulos tan marcados. Es una caja bonita, el bisel es claro y la esfera está perfectamente bien diseñada con índices grandes y manecillas claras. Además tiene buenos detalles que reflejan calidad, no solo en los acabados del reloj, sino también en la textura de esa esfera que a pesar de estar rayada es metálica y tiene un reflejo que me parece atractivo. Y bueno, por supuesto, los índices aplicados que claramente resaltan sobre sobre la superficie de ese dial. Un reloj muy resistente, muy grande, es un pequeño bloque de acero que cae sobre la muñeca de forma poco sutil y lo que carece este reloj, que muchas veces vemos en relojes de buceo, es una es un mecanismo o algún tipo de extensión de buceo, el cual no tiene. Creo que fue así para no hacer más grande este broche, no me parece mal. Tiene tres puntos de microajuste y en particular me parece bellísimo este brazalete. Creo que va perfectamente bien con el diseño de la caja y con esa inspiración setentera que están buscando. El calibre de este reloj es un Miota 9015 de alta frecuencia, 28 mil sustentas alternancias por hora, 24 rubíes y 40 horas de reserva de energía, un calibre hackeable y con la función de remonte manual. Además de ese calibre premium de Miota, tenemos un reloj que está construido enteramente de acero inoxidable con un cristal de zafiro al frente y un bisel de cerámica, lo cual explica en parte el precio. Buenos materiales, buena construcción, una increíble resistencia del agua de 300 metros, una corona enroscable que a pesar de no tener esos protectores se cierra perfectamente bien. Fantásticos acabados por el precio, por debajo de los 500 dólares creo que hay poca competencia a foivos. En general con un par de excepciones siempre me sorprenden sus relojes no sólo por atractivos sino también por por los acabados que logran este reloj en particular con esos facetados por la orilla de la de la caja y por la parte superior de las asas muy reflectivos. El pulido es bueno, no no diré que no tiene distorsión pero la realidad es que es bastante bueno y repito otra vez en particular en este rango de precios creo que difícilmente podemos conseguir mejores relojes de buceo. El fechador perfectamente alineado en esa ventana con el marco metálico, los índices grandes aplicados muy reflectivos y bueno un bisel giratorio que como dije muy clásico en su diseño y cuyo mecanismo es perfectamente adecuado y se alinea de manera correcta con el punto de las 12. Me parece curioso, he notado que utilizan distintos mecanismos en los biseles de sus distintos relojes, algunos me gustan más, algunos me gustan menos. Este es uno de los que están bien, creo que he probado mecanismos mejores en los biseles giratorios de foivos pero tiene buena resistencia, tiene buena definición entre esos pasos y sobre todo no es suave, que es lo que más me molesta de algunos mecanismos de biseles giratorios. A pesar de ser un reloj muy utilitario porque es muy legible y está bien diseñado en ese sentido, además es muy resistente, creo que es un reloj muy llamativo y bueno el beneficio de eso es que es un reloj guapo que llama la atención, que resulta muy reflectivo, es un reloj joya en algún sentido, sin embargo pues todas esas superficies pulidas tanto en el brazalete, en todos esos segmentos al centro como en los facetados y en particular creo en la parte de arriba de las asas que aunque me parecen muy atractivos pues se van a rayar fácilmente, entonces este reloj con una vida ruda, con un uso pesado se va a notar usado al corto tiempo y es algo que hay que tener en cuenta con relojes tan bonitos, con acabados tan refinados, esa es la desventaja. El reloj tiene tres funciones, nos da la hora, nos da la fecha y tenemos un bisel giratorio para medir periodos de tiempo, para ajustar ese calibre de millota simplemente desenroscamos la corona, en la primera posición le podemos dar cuerda hasta 42 horas de reserva de energía, en la tercera posición podemos ajustar la hora y en la posición intermedia podemos hacer el cambio de fecha, todo sin ningún problema, todo se siente sólido, se sienten claros los pasos y la corona en particular se siente bien, muy poco juego, si tiene algo de juego pero no demasiado, nada que me preocupe, para cerrarla presionamos y enroscamos y listo. Y como siempre la iluminación nocturna no decepciona, pasta suiza superluminova aplicada en índices, manecillas y en todos los marcadores del bisel giratorio que siempre me encanta, lucen mucho más los relojes de buceo cuando tienen todo el bisel giratorio con luminosidad, además podemos notar dos tipos o dos colores de pasta luminosa, una de un tono azulado y la otra de un tono verde que han usado para los puntos de los índices principales sobre la esfera, así como en la punta del segundero. Me podré quejar de algunas decisiones de diseño de Foibos pero jamás me podré quejar de su uso de pasta luminosa, siempre clara y siempre aplicada generosamente para larga duración y mucho brillo. Acá en mi muñeca traigo el Kraken que fue el reloj anterior que revisamos de ellos y como pueden ver ninguno de los dos dejan nada que desear. No es un reloj particularmente grueso, tiene 13 milímetros de grosor pero vaya que se nota y que se siente sobre la muñeca. Es un reloj muy pesado, 200 gramos ya entramos en territorio pesado y bueno no es muy grande, tiene 41 milímetros de ancho la caja pero es muy alta con 50 milímetros y esa arquitectura tan angulada hace que se perciba otra vez como dije como un bloque de acero. El brazalete es muy cómodo, muchos segmentos relativamente cortos entonces se moldea bien a la muñeca y esa esfera que me parece genuinamente bonita. La realidad es que por lo general y lo he dicho antes no me gustan las esferas texturizadas pero esta no es una textura que al menos no se percibe como una textura que se sienta, es decir no tiene relieves, es como una placa metálica que hubiesen pintado y después hubiesen rasguñado como muy superficialmente. Esas rayaduras se notan pero solo se notan de cerca, la verdad es que de lejos el reloj simplemente se ve con ese degradado azul claro hacia el centro, más oscuro hacia el fondo y no es hasta que lo vemos de cerca que notamos todas esas líneas pero me parece muy bonito el efecto que han logrado y en particular creo que es la elección de esa pintura azul metálica que hace que funcione tan bien. Además de esta versión con la esfera azul metálica tenemos una versión café rojiza, marrón, además una versión con la esfera negra, gris oscuro y por último una versión con la esfera verde y con la pasta luminosa del tono que le llaman Old Radium, de ese tono amarillo vintage a diferencia de blanca en el resto de ellos. Creo que los cuatro son muy atractivos, los cuatro tienen esa textura rayada sobre la esfera. Ahora personalmente me quedo con este azul sin dudarlo. Como conclusión creo que es otro gran acierto de Foibos, creo que han elegido una buena estética sobre la cual basarse y han tomado buenas decisiones en los detalles que han cambiado que han modernizado y que han hecho propios. Es un reloj extremadamente elegible, he disfrutado mucho de usarlo y aunque es pesado y después de estarlo utilizando todo el día si llega a cansar un poco, se siente sobre la muñeca. La realidad es que es tan atractivo que me olvido de eso. Por menos de 500 dólares tenemos acero inoxidable, zafiro y cerámica sobre todo con un calibre premium de alta frecuencia de mi jota. No puedo pedir mucho más, todo en un concepto claro, bien ejecutado y con detalles que lo hacen único. Pasen a foiboswatch.com o a reloj.ro diagonal foibos para que vean las opciones que tiene foibos en relojes de buceo. No solo este Narwhal sino otros tanto que hemos visto en el canal como no. Gracias por tomarse el tiempo de ver esta reseña, espero que la hayan disfrutado y como siempre espero sus comentarios aquí abajo tanto de este reloj como su experiencia con relojes foibos. Eso es todo por ahora y nos vemos a la próxima. Chau!